¿Gobierno plantea un corralito financiero a la colombiana? La propuesta del presidente Gustavo Petro en torno a que el sector financiero haga inversiones por cosas en proyectos de industria, comercio, turismo e infraestructura generó una luz de reacciones en el Congreso. Corralito a la Colombia La propuesta del presidente Gustavo Petro en torno a que el sector financiero haga inversiones por cosas en proyectos de industria, comercio, turismo e infraestructura generó una luz de reacciones este martes en el Congreso. Un parlamentario de la oposición señaló que la intención de la Casa de Nariño era establecer una especie de corralito a la colombiana, mediante el cual el gobierno entraba a tomar posesión indirecta sobre los ahorros de los colombianos, en los bancos y demás entidades del sector con el único fin de sufragar las obras y proyectos que hoy no pueden financiar debido a la crisis fiscal en que se encuentra el país. Esta propuesta de inversión forzosa por parte del sistema financiero debe entenderla la opinión pública de la manera en que realidad es. El gobierno no está planteando coger la plata de los dueños de los bancos para empezar a financiar la infraestructura, vivienda, industria y turismo. Lo que está planeando es coger la plata de los ahorradores y usuarios financieros, o sea, la plata de los colombianos, para manejarla y distribuirla en lo que el gobierno conciere. Esto es una expropiación financiera disfrazada, sostuvo un parlamentario en Chalao de récord con un periodista de El Nuevo Siglo. Esa fue la expresión que utilizó un dirigente de PECODE cuando un periodista de este diario le preguntó respecto al cortocircuito que se generó con el gobierno Petro, no solo con el nuevo modelo de atención médica para los docentes oficiales, sino también con el contenido del proyecto de ley estatutaria de educación que está para último debate en la plenaria del Senado. Según el dirigente sindical, en ninguno de los gobiernos de centro-derecha al magisterio, le ha ido tan mal como parece estarle sucediendo con el primer gobierno de izquierda, al cual además financiaron en su campaña electoral. Estatuto para mascotas Uno de los congresistas que hace parte de la llamada bancada animalista, viene trabajando con su equipo legislativo una propuesta dirigida, que en Colombia se proyecta una especie de estatuto sobre todo lo que tiene que ver con las mascotas. Según trascendió, si bien hay un estatuto de protección a los animales, dicha norma es muy genérica, y no abarca en detalle todas las complejidades relacionadas con derechos y deberes en cuanto a estos animalitos de compañía, y sus propietarios. Desbandada Algunos dirigentes gremiales, así como líderes empresariales, no dudan en afirmar que hay una gran cantidad de hombres de negocios que están trasladando sus operaciones a países centroamericanos y suramericanos, Con el único fin de evitar que un eventual colapso de la economía colombiana por cuenta de las decisiones del gobierno petro, termine por afectar sus patrimonios. Trascendió que el Ministerio de Hacienda, Migración Colombia y la propia EAM serán instruidos por la Casa de Nariño para que indaguen sobre esta hipótesis y presenten en un informe oficial al país. ¡Gracias!